¿Sé quién es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán? El exfutbolista Jefferson Farfán decidió ponerle punto final a los rumores y confirmó que se convirtió en padre por cuarta vez. El 10 de la calle aseguró que compartió información sobre su nueva engreída para evitar exponerla a las pantallas de televisión. Sin embargo, Darínca Ramírez, quien sería la madre de su cuarta hija, no le interesa su opinión y ella sí la expone en redes sociales. E incluso viene compartiendo videos de su pequeña hija. ¿Qué es la diferencia de edad entre Jefferson Farfán y Darínca Ramírez? Pues Jefferson está a punto de cumplir 40 años y embarazó a Darínca cuando ella tan solo tenía 22 años de edad, porque actualmente ella tiene 24 abriles cumplidos. Hay que resaltar es que Darínca es idéntica a Melissa Club cuando era jovencita. Al parecer Jefferson Farfán nunca pudo olvidar a la madre de sus dos hijos, varoncitos, porque el parecido físico es evidente. Mara Lobatón se escondió del Ministerio Público tras pelea con Brian Torres en la vía pública. La influencer Samara Lobatón se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta pública, luego de protagonizar una segunda pelea pública con el salsero Brian Torres. Esto tras darse a conocer que le habría sido infiel con su ex Geraldine Torres. El programa de Amor y Fuego captó el preciso momento cuando un trabajador del Ministerio Público llega a la casa de Samara y Brian para entregar un documento, pero ella optó por esconderse y no dar la cara. Al parecer el Ministerio Público está preocupado por el bienestar de la pequeña de Samara Lobatón, ya que Brian y ella son dos personas adultas y si quieren sacarse los drapitos sucios en la calle lo pueden hacer, pero bajo ese techo vive una menor. No vaya a ser que le pase lo mismo que a Melissa Paredes y Rodrigo Gato Cuba y le quiten a su niña. ¡Gracias!